Perfumadita, bebea, que se añade que se tiene, que se conoce y se teme mal, si un día no van a mi mano, vienen a buscarme la barca, y empujar al mar mi marca con una banca de doña, y me llamo el temblor, y a su base en sus alas blancas, de mientras me subiendo el mar, entre la playa y el cielo. Y en la ladera de un monta, más alto que doble tonta, quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, leberga los pinos, y amarilla la que pinta. Y en la ladera de un monta, cerca del mar, porque yo, me hace en el Mediterráneo, me hace en el Mediterráneo, me hace en el Mediterráneo. ¡Gracias! ¡Gracias!